19-93, todo el cuerpo va a ser si... ...también adivinarlo como viene el imperio rap, tienes que respetarlo... ...dudo de parar, difícil de copiar, pa aquellos envidiosos que te quieran enfrentar... ...que vengan con tu grupo, no me importa tus varios... ...ya el imperio con ahora es en el malo, yo te agarro del trajo, también yo te exploto... ...tenta para meterme en el hoyo, es conmigo que te enfrentas, tú eres una basura... ...vente a conmigo, está el arroj, contigo mucha tengo más... ...elicencia, poderidad y cultura, eres lo que inventes que poner una cintura... ...difícite copiar porque mi ritmo asomilla, somos nada tuyo porque mi mente está la rima... ...seré impedimento, como yo es increíble, sigo evitando, y soy deducible... ...quieres acabarme y esto es imposible, la arena de la revocicitero indesusible... ...duro de parar, difícil de copiar, indesusible... ...en el cuello que está out... ...duro de parar, difícil de copiar, indesusible... ...en el cuello que está out... ...duro de parar, difícil de copiar, indesusible... ...en el cuello que está out... ...y en sí, de nuevo, otra vez de forma más agresiva, difícil de vencer... ...la grande paso es subido, la montaña del bar... ...tú casi a triar, ayendo que podrás llegar, esta rima para mí es muy fácil... ...y difícil de copiar, para muchos cinturantes... ...eres más cinturantes, encima con una barra y chocografía... ...no tiene la habilidad de destapiar, mejor combate... ...crees ser el mejor... ...estás el dibujado... ...con esta rima te lo ven... ...embrándolo pasivo esta hora... ...destructor... ...con instintos asesinos, como el best tiburón... ...que no estás entendiendo nada... ...cuéntame preocupado, eres rededor del gol... ...se han formado, indudablemente... ...siento descalzado, respetado, fijo mi tema... ...se convistado, sento dolor de cabeza en la más fuerte... ...la quica de cuchara, está mi voz... ...que temble, este gran canata... ...el juego paradigma, insolente... ...regui cambia de ritmo... ...y aquel que se cree... ...tú el celestial, los milagros... ...todo... 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 ...el ...el ciclo, huracán... ...quinteres, modo... ...provocado la batalla... ...para luego arrepentir... ...se me partiza contigo... ...ha pasado del límite... ...duro de parar... ...difícil de copiar... ...indudcible... ...el imperio... ...el imperio... ...quinteres... ...el imperio... ...el imperio... ...el imperio... ...el imperio... ...el imperio... Control, la palabra que me sigue, es malo que me tira para ver como se ríe, por ti mueren palabras de por ciento, sincero, eso de desbarrio no lo tome nunca luego, mi cuerpo de paro juramente fatal, de llevarte al estado, quieres delimitar, a ti yo te amo, merecer veo el nombre, nunca has arrabado como un verdadero hombre, que a ti no te gusta ninguna de mis letras, oyendo mis canciones, aquí tú te alimentas, un coca de mi rima para mire su boca en a los verdores, que a todos tú le llamas maricón, y vos comparte que rapees una vez, le dimos la mano, te compite el pie, soy un doctor, intimidándole a mareado, ahí no te pigo ir, para oca que su hermano, pa callarse la boca en a los verdores,